Hola, mi nombre es Carlos Guillermo y el día de hoy lo estoy recibiendo aquí en mi casa para platicarles un poquito de mi programa Mi Evento de la Europea. Llevo unos años dedicándome a la coordinación, decoración y producción de eventos, todo tipo de eventos sociales, en principal las bodas. Somos un país muy pachanguero y que nos encanta las celebraciones y qué mejor que poder tener unos aliados como lo son la europea y en específico en el programa Mi Evento que están desarrollando cada vez mejores beneficios para que todos nosotros, tanto la industria que nos dedicamos a los eventos como todos a los que nos gusta una buena pachanga, podamos tener estos beneficios. Uno de los principales problemas que todo mundo que organizamos eventos nos encontramos es cuando llegamos a la parte de bebidas. ¿Cuánto alcohol tenemos que comprar para la cantidad de invitados que vamos a tener? No importa que sea una reunión de dos personas, de diez personas, de veinte personas, de quinientas personas. Siempre vamos a estar nerviosos de cuánto alcohol comprar. ¿Habremos comprado mucho o nos habremos quedado escasos de algo? Para poder resolver este tema tenemos que apoyarnos con la europea. Tienen dos cosas padrísimas. La primera es una calculadora en línea. Te metes a la página de la europea y dices tú qué marcas o qué tipo de bebida quieres y te sale un cálculo dependiendo el número de personas que vayas a considerar para tu evento. Eso está padrísimo porque entonces ya puedes tú tomar la decisión de cuántas botellas comprar. Si no eres tan tecnológico y no quieres hacerlo online vas a cualquiera de las sucursales y un asesor en la europea te va a poder decir oye necesitas comprar para tu cóctel tantos de gin, tantos de mezcal. Oye pero voy a dar champaña. Perfecto. Te calculan la champaña y después todo el tema de tragos y sin olvidar toda la parte de shots. Y una vez que realizaste tu selección y que ya sabes cuánto tenemos que comprar te puedes imaginar la cantidad de cajas que eso se va a dignificar. Entonces tú le pides a la europea también que te lo mande directamente el día y al lugar de tu evento. Entonces ahí ahorras una parte de logística que es muy importante. Algo que está padrísimo también que tenemos que tomar en cuenta es checar las marcas participantes. Porque está padrísimo hay muchas actividades y activaciones que nos pueden hacer directamente con la marca. Está padrísimo porque escogemos un lugar y hacemos que venga la marca a darnos unos maridajes padrísimos de vinos, de whisky, de tequila, de lo que sea. Por eso es muy importante ver qué activaciones tenemos con las marcas participantes porque van desde unos carritos preciosos que se pueden poner pero con sombrillas pero puestos pero tal. Unas barras padrísimas con una decoración muy bonita que pueden decorar ya sea el evento u otra cosa. No dejen de preguntar qué activaciones podemos tener de acuerdo a las marcas que se compraron. Mientras más podamos entretener a nuestro público pues van a vivir una mejor experiencia dentro del evento. Ahora, una vez que ya escogimos qué marcas son las que van a participar y ya que podemos ver qué activaciones nos van a poder hacer en caso que las queramos, también hay que ver la cereza del pastel que es el descuento que nos van a dar. Entonces vamos a tener una bonificación de 15% de descuento que después de que tengas consolidada tu compra te van a regresar en un monedero para que tú puedas seguir realizando compras y las puedes ocupar para lo que tú quieras dentro de los productos de la europea. Entonces, si lo ven bien, hacer la compra con la europea nos conviene muchísimo y les va a quitar un peso de encima porque vamos a tener resuelto alcohol, logística, un plus en el evento y aparte un poquito más de dinero para seguir comprando más cosas. Entonces, no lo dejen, vale mucho la pena, échenle ojo.